Ahora. Siete de la mañana con 16 minutos, vamos a retomar el contacto con Francisco Chaparro porque hay novedades con la detención. Les contábamos de cinco adolescentes que intentaron robar algunos vehículos ahí en la comuna de Las Condas, en el sector del Golf. ¿Era esto? Francisco Chaparro, ya te escuchamos. Francisco. Claro, Davor Carla, ya se van conociendo poco a poco mayores antecedentes. Incluso hace algunos minutos el municipio entregó algunas cámaras de vigilancia de la zona en las que se puede ver cómo este grupo de delincuentes, una vez que baja de este vehículo que chocaron en el sector de La Costanera a la altura de riesgo, cómo comienzan a ver distintos domicilios, distintos edificios y también mirando los distintos vehículos. Es por este motivo que llegan hasta esta calle en Avenida del Bosque, donde ven estos tres vehículos de aplicación estacionados justo a las afueras de un hotel e intimidándolos. Con distintas armas de fuego comenzaron a sustraer sus automóviles, pero por distintos motivos, al que les mencionaba más temprano, no lograron concretar el robo de ninguno de estos automóviles. Tres de ellos fueron detenidos y llevados hasta la 17 comisaría de Las Condas, mientras que otros dos lograron escapar del lugar, pero rápidamente fueron detenidos por parte de carabineros. En estas imágenes se puede ver cómo los delincuentes llegan a pie una vez que chocaron este automóvil y se puede apreciar cómo comienzan a ver qué era lo que iban a hacer, cuál iba a ser su accionar, revisando distintos edificios, también vehículos que estaban estacionados. Todas estas imágenes alertaron rápidamente a seguridad pública de esta comuna, quienes se trasladan hasta la zona donde estaban cometiendo estos delitos estos delincuentes y rápidamente lograron frustrar estos robos de automóviles, logrando la detención en el lugar de 13 de los delincuentes y 12 en la comuna de Providencia. Pronto habrá declaración por parte del personal de carabineros. Bien, muchísimas gracias Francisco. Vamos a seguir atentos a toda esta investigación. Nuevamente preocupa que sean personas vinculadas, delincuentes al delito, tan jóvenes de menos de 15 años. Vamos a quedarnos atentos y cualquier cosa de regreso contigo. Nos vemos. 7 de la mañana con 19 minutos. Vamos a...